De amores se vuelve loca, aunque ya sea su novia, nunca le besa en la boca el novio desesperado. Además de suspirar, estar siempre nervioso y con ganas de llegar. Con la venta, mucha venta, yo un poquito, ay de mi viena. Que es como un guiso y el amor, sabrosito, sabe mejor, pero ponle menta, mucha menta, porque así el cariño aumenta. Que queriendo, chía verá, si le pones al cariño menta, lo difícil es que así es para y será, vámonos para allá. ¡Vámonos, gira! ¡Gira! Las tengo dominadas, mire, 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 para aquí, para aquí. ¡Vámonos, vámonos! Si un hombre de buena planta pasea siempre a mi lado, pero de cosas sabrosas, y una sola vez me ha atado, por muy buena que yo sea, no lo voy a resistir. Le doy siempre el pasaporte sin dejarles de ti, pero ponle menta, mucha menta, yo un poquito. Hay de mi viena, que es como un guiso y el amor, sabrosito, sabe mejor, pero ponle menta, mucha menta, porque así el cariño aumenta. Que queriendo, chía verá, si le pones al cariño aumenta, lo dichoso que siempre será. Pero ponle menta, mucha menta, mucha mentita. ¡Vámonos! 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 Gracias.